No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de mí Que no puedo hallar la calma desde el día en que te vi Dicen que no los queremos porque no nos ven hablar Los ojos son nuestras bocas para más disimular Me privan de que te vea, de eso me podrán privar Privarme de que te quiera, no han podido ni podrán Suena violín barranqueño que los recuerdos me hieren De mi arriba vi un consuelo, violín de Pedro Caceres Quiero decir y lo digo, ando sin decir diciendo Quiero querer y no quiero, ando sin querer queriendo En el cielo las estrellas caminan de dos en dos Así caminan mis ojos, vidita y por tras de vos Dos cosas hay en la vida que atormentan los sentidos Esperar y que nos llegue, querer y no ser querido Suena violín barranqueño que los recuerdos me hieren De mi arriba vi un consuelo, violín de Pedro Caceres De mi arriba vi un consuelo, violín de Pedro Caceres De mi arriba vi un consuelo, violín de Pedro Caceres